La siguiente canción Es un llamado A toda la gente que quiere A nuestro planeta tierra A nuestra madre tierra Que siente algún respeto Por la naturaleza y por los animales En un mundo muy golpeado Muy desbastado Y a todo esto salta una pregunta al aire ¿En dónde jugarán los niños? ¿Dónde diablos jugarán Los pobres niños? Ay, ay, ay ¿En dónde jugarán? Se está partiendo el mundo Cuenta el abuelo que de niño encontró Entre árboles y risas Y alcanazes de color Recuerda un río Transparente y sin olor Dormía abundantes No sufría ni un dolor Cuenta el abuelo de un cielo muy azul En donde voló papagotes Creó el mismo construido Y a todo el paso Y nuestro viejo ya murió Y hoy me pregunté Después de tanta destrucción ¡Hey! ¡Ey! ¡Hey! ¿De dónde diablos jugarán? Cuando descubres niños Ay, ay, ay ¿En dónde jugarán? Se está partiendo el mundo La tierra está a punto de partir sin cruz El cielo ya se ha roto, ya se ha roto El cielo ya me dice, la mar vomita, rayos de aceite sin cesar Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción ¿Dónde diablos juzgarán los pobres niños? ¡Vamos! ¿Dónde diablos juzgarán? Se está partiendo el mundo, ya no hay lugar ¿Dónde diablos juzgarán? Los pobres bebés ¡Vamos! ¿Dónde diablos juzgarán? ¿Dónde diablos juzgarán? ¿Dónde diablos juzgarán? ¿Nos vemos? ¡Dónde diablos juzgarán? ¿No? ¡Dónde diablos juzgarán? No, no, no No, no, no No, no, no